Muy buenas a todos amigos, soy Vla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la caja más rentable de CSGO, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, hoy os traigo la caja Wildfire, una caja que ha pasado muy desapercibida porque como sabéis solo incluye un cuchillo, el Bowie. No es un cuchillo que guste mucho y además su precio no es muy elevado, ¿no? Pero hay un arma chicos y chicas que es muy cara, que es esta de aquí. Un arma que vale más que varios, bueno que varios no, que muchísimos cuchillos. Atención, en Factory New estamos hablando de más de 500 euros, pero es que en Factory New Star Trek estamos hablando de más de 1.300 euros. Como sabéis conseguir una categoría roja es muchísimo más fácil que conseguir un cuchillo. Pero lo que os va a sorprender es el precio de la caja, 2 euros. O sea, las cajas últimamente están muy caras, todo para conseguir cuchillos. Pero es que si te toca este AK puede valer mucho más que la grandísima mayoría de cuchillos que vas a conseguir en otras cajas. Por lo tanto, caja muy suculenta. ¡Gracias! ¡Gracias! He querido darle un try, vamos a ver si nos toca y vamos a ver si tenemos suerte chicos y chicas. Por cierto, que se me olvidaba, ya he sacado la M4A1S fósforo azul para poner en mi inventario del lado CT, que es todo azul, ¿vale? En los vídeos de Kidrop estoy formando inventarios para Counter Strike 2 y necesito mucha ayuda en el terrorista. Porque no sé cuál hacer, si me toca la Fuel Injector podemos conseguir un cuchillo Tiger, pues que quede guapo. Pero es que no sé qué hacer, la verdad. Ojalá me podáis ayudar estos días en los comentarios para tener una idea clara y que poquito a poco le vayamos dando caña a nuestros inventarios. De hecho, pues me gustaría ver si en los comentarios también me decís que estáis haciendo algún inventario de algún color, algunas skins que tengáis en mente. Porque, chicos y chicas, ya sabéis cómo funciona esto. Cuando salga Counter Strike 2, el precio de las skins van a aumentar muchísimo. Porque mucha gente se va a meter, mucha gente querrá tener un inventario bonito y, por lo tanto, los precios subirán. Bueno, entonces, yo creo que es el mejor momento y el viernes, por cierto, os haré un vídeo bastante interesante de cosas que van a venir a Counter Strike 2. De hecho, también una que tiene que ver con la fecha, así que estar muy atentos al vídeo del viernes. Quedo un par de días para que salga. Estoy esperando también un poquito por si hay nuevas situaciones y más cositas, ¿vale? Venga, va, a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Porque lo dicho, conseguir categoría roja es bastante más factible. Os recuerdo que conseguir un cuchillo a la media está en unas 400 cajas. De hecho, yo ya he abierto, sin exageraros, miles, mil y algo, y no me ha tocado un cuchillo. Es una media, eso no quiere decir que te vaya a tocar si o si en la 400. Te puede tocar en la primera como en la 3000. Cada uno con lo suyo, ¿no? Yo soy el que está tanqueándose todas las azules de ese puto juego para que vosotros saquéis cuchillos. Para que veáis, ¿eh? Con toda la humildad del mundo. Venga, va. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Que, por cierto, hoy, que esto no viene nada a cuento, va a ser out of content total. Solo estoy grabando día martes. Estoy ahí por Instagram. De repente veo una foto de Stacks. ¡Que se va a casar el Stacks, chavales! ¡Pero qué barbaridad, tío! Me alegro muchísimo por él. O sea, cuando he visto la foto, digo, ¡por fin! ¿No? Por fin se ha lanzado. Que lleva con su chica muchísimo tiempo. Y me alegro una barbaridad, ¿no? Ya todo el mundo se va casando. Y yo aquí, chavales, que como sabéis, la cosa está jodida, está jodida, pero ilusionado. Siempre ilusionado. Y un cuchillito, un afuel inyector, me haría ilusionarme mucho más. Por favor, amarillo, que te pillo. Hoy estamos buscando cosas amarillas. El afuel inyector, que personalmente, no sé por qué es un arma que vale tanto dinero, rollo. No es un AK que veamos mucho, ¿no? No es un AK que sea muy deseada. Pero su valor es muy elevado. Es que me pongo a pensar y creo que hay a casas bastante mejores. A lo mejor es porque, bueno, iba a decir que es el único AK amarilla. Pero tenemos también la arabesco dorado, que es dorada, no es amarilla como tal. Pero da el pego, ¿no? Vale, primera vez tres cajas al pozo. Recuerdo que esta caja vale dos euros. Por lo tanto, tenemos que sumar... Pues son 100 euros en caja, más 120 y algo en llaves, 225 euros. O sea, por cierto, como me toque la otra roja, a lo mejor me pego un tiro a los huevos. Porque este M4 a 4, la Factory New cuesta 14 euros y Factory New está atrás 62. Por lo tanto, perderíamos dinero. Y si nos toca, la fue el inyector de los peores estados, por si tenéis curiosidad, 92 y 157. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Factory New! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hinientos pavos! ¡Pensaba que estaba en un estado de ver terrible! ¡Ha salido bien! ¡Ha salido bien, oye! Hostia, asco. Me he cagado porque justo se ha quedado la fue el inyector al lado. Pero se hemos doblado. Bueno, venga, va, la ilusión, chavales, la ilusión, por fin. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo que la puta caja Wildfire es factible, tío! Es que es lo que os digo. Conseguir un arma roja es bastante... Bueno, no es sencillo. No os voy a engañar. Pero, joder, la probabilidad es menor. O sea, es mayor. Por lo tanto, si has tío, no me lo esperaba para nada. Encima, Factory New, es que yo la he visto. No sé si os ha dado la sensación que la que había a la izquierda tenía como mucho mejor look que la mía. Y me he raseado un mazo, dios, joder, en mal estado. ¡Hola, tú! ¡Wow! ¡Joder! Sí que no me lo esperaba, eh. Bueno, Wildfire. Welcome, welcome, welcome. Ahora me toca un Bowie Bluehem y ya acabamos el vídeo como debe ser. ¡Mamá! Nos hemos doblado, chavales. 532,25 euros, la más barata. Let's fucking go. Venga, va. Encima podemos hacer contratos. Que esta caja, como digo, ha pasado desapercibida mientras el resto se hinchaba de precio, eh. Bueno, pues ya tengo la fuel injector. De hecho, he grabado un vídeo de Kidrop hace nada. Porque se iban a agotar unas cajas intentando conseguir esta fuel injector. Pues voy a hacer una cosa, a ver, ya. Solo me faltaría el cuchillo, ojo, eh. Un inventario así, es que amarillo, tío. Lo prefiero, eh. Bueno, no, no, lo prefiero porque vale menos. Pero no me entendéis, no me entendéis. Nos hemos quedado al borde de otra roja. ¿Qué está pasando hoy? ¡Qué locura, tío! Venga, va. Estoy súper contento, tío. Por fin, joder. Ya era hora de que sacáramos algo. Que no es un cuchillo. Que sigo con la sequía. De hecho, de mi macho de sequía. Ya en la historia del canal. Pero, oye, que todo sea porque en Counter-Site 2 vengan cosas. Y de hecho, acabo de ver un clip en Twitter. Hay un pibe que se llama Zuma de Face. Que ha conseguido como cinco cuchillos, tres en un mismo opening, dos cuchillos... ¿Qué está pasando hoy? 185 euros. Es que lo que os digo. El AK vale el triple que el puto cuchillo. ¿Qué es esto? Guau, guau. Yo ya no tengo palabras. Bueno, que me toco un cuchillo de 180 euros. O sea, cientos de miles de cajas. La verdad es que me toca los cojones. Pero el AK, menos mal, tío. Menos mal que nos ha tocado. ¡Qué barbaridad! ¡Hostias! ¡Qué puñetera locura, loco! ¿Cuántas cajas nos quedan? ¿Diez, no? ¡Qué barbaridad, tío! Estoy, estoy... Flipando, ¿eh? Bueno, pues ya está. Hemos sacado un cuchillo. Lástima que no nos ha tocado ese estado factorineo. Voy a ver cuánto es factorineo ese cuchillo. Es que es muy difícil conseguirlo factorineo, ¿eh? Ya decía yo... No, casi nuevo. Es que me están poniendo aquí que son 250. O sea, el más barato a la venta son 250 pavos. Bueno, mejor, ¿no? 250 pavos está bien. Es que en factorineo son 575. El problema, tío, que ese cuchillo factorineo... O sea, como sabéis, el factorineo va del 0 al 7%, ¿vale? Pero es que en ese cuchillo solo va del 6 al 7%. Por lo tanto, conseguir un factorineo es muy complicado. Pero se ve bien, ¿no? Yo le veo bastante bien. Porque este cuchillo también tiene un problema. Y es que a la mínima que tiene un poquito de deshaste... Se ve como la mierda. Los knights se ven muy, muy, muy mal. De hecho... ¡Ay, la rosita! Joder, tío. Qué brutalidad, ¿eh? Estoy... Estoy... ¡Que no me lo creo! ¡Joder! Bueno, mi cumpleaños. Mira, la Elite Bill. ¿Esto qué será? La Elite Bill creo que vale algo. Vamos a verlo. A ver... ¡13 pavos! Bueno... Pues vamos sumando, ¿no? 250 es más barato. Más 500, 700. Esa apertura de unos 250 pavos. Habremos sacado 800. ¡Joder! Pues nada. Preparándonos para contra el Psych2, chicos y chicas. Apertura brutal. Espero de corazón que os haya flipado, la verdad. Espero que reventéis. Porque he estado meses hasta intentar conseguir una apertura así. Que por fin la haya conseguido. Me hace muy, muy feliz. Así que, chicos y chicas. Última caja. La número 50. Y con esto se acaba el vídeo con nuestro mejor hit. Una Fuel Injector 0012. Nada mal. Un abrazo a todos. Y reventad el botón de like. Nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!